Kerim ya ha conseguido su objetivo. Gildiz está ilusionada con él, pero se resiste a reconocerlo. Ahora solo debe hacer que la chica dé un paso adelante y acepte que siente algo por él. Al mismo tiempo, Kerim busca ganarse la confianza de Halit y para ello recurre a una maniobra desesperada, planeando en secuestro de Cera y posteriormente mostrándose como su salvador. Con ello no solo consigue su objetivo con el empresario, también con Gildiz, que comienza a verlo con otros ojos. Es algo que preocupa a Asuman, sobre todo cuando ve cómo su hija se aleja de Halit. Y es que el empresario, tras pedirle de nuevo matrimonio a Gildiz, se comportará como el hombre ideal con ella, mostrándose como siempre había soñado. Asuman está impresionada y no entiende cómo su hija puede rechazar a un hombre así, al padre de su hijo. Pero Gildiz ya está en otro punto. Las heridas que Halit le ha causado están aún recientes y pese a que no le guarda rencor y se siente como de su familia, no está lista para casarse de nuevo con él. Asuman hará todo lo posible para que su hija cambie de opinión, incluso aliándose con Halit para lograr su objetivo. Pero él, lejos de alejarla de Kerim, en su afán por reconquistarla, acaba produciendo justo lo contrario, un acercamiento entre Gildiz y el nuevo director del holding. Gildiz se sincera con Ender, se ha enamorado de nuevo. Ender está segura de que la respuesta es afirmativa, tienes todos los síntomas, le aclara. Gildiz se deja llevar y no opone resistencia a sus sentimientos. Mientras, Mert descubre que la chica cuenta con 5 millones de dólares para invertir y busca la forma de estafarla, pero Kerim le para los pies, con Gildiz, no. Mert empieza a ver cómo su socio va cambiando poco a poco, perdiendo el foco en su objetivo para desfalcar el holding Gargun. Asuman ha agotado todos sus cartuchos. El último paso es prevenir a Halit, y así lo hace, se presenta en la compañía y le asegura a Halit que hay otro hombre a punto de quitarle a Gildiz, su director ejecutivo. Cuando Halit está a punto de pedir cuentas a Kerim, Sajika, que lo ha captado todo, lo salva de dar explicaciones asegurándole que están saliendo juntos. La noticia corre como la pólvora y Sajika está feliz del hecho de que todos piensen que está saliendo con Kerim. Se siente victoriosa frente a Ender y a Gildiz, y ambos planean continuar fingiendo durante un tiempo. Pero Gildiz se siente traicionada por Kerim y este no tarda en contarle la verdad, todo fue idea de Sajika para evitar que acabara enfrentado a Halit. Así, Kerim vuelve a ganarse a Gildiz. Ambos están más seguros que nunca de su relación, hasta el punto de que Kerim está dispuesto a renunciar a su plan de estafa en la empresa consciente de que perdería a Gildiz en caso de llevarlo a cabo. Mert y Sajika se unen para que no sea así. La hermana de Kaya tiene un plan para hacer creer a Gildiz que Kerim la está engañando y realmente sale con ella. Y así sucede, Gildiz despechada, acepta entonces casarse con Halit y rompe toda relación con Kerim, segura de que la ha estado engañando todo este tiempo. La guerra entre Sajika y Ender no cesa. Kaya ya no sabe qué hacer para lograr la paz en su casa, su mujer y su hermana no se lo ponen nada fácil, y es que, aunque ambas finian darse treguas, la realidad es muy distinta. Están luchando en una guerra sin cuartel. Así, después de que su hermano obligara a Ender a pedirle disculpas tras acusarla erróneamente de haber envenenado a Yijit, Sajika se siente con ventaja, pero todo acaba cuando Zera es secuestrada durante una fiesta en la mansión de Halit por unos policías falsos. Todo apunta a que Sajika está detrás de ello. Incluso Kaya no duda de que sea culpable, Sajika intenta hacer ver a todos que no tiene nada que ver con el incidente, pero Kerim y Mert han hecho la jugada perfecta. Han quedado como héroes ante Halit y han culpado a Sajika. Nadie duda de que ella está detrás del secuestro, pues todo ha ocurrido de la misma forma que secuestró a Yijit hace algunos meses. Ninguneada por todos, no bastará con negarlo, ahora Sajika tendrá que demostrar su inocencia para que todos la crean, desde Halit hasta Kaya. Decidida a responder al golpe, Sajika no dudará en utilizar a su favor el último movimiento de Ender contra ella, las acciones de la empresa que le cedió para comprar su silencio. Consciente de que Kaya no perdonará a Ender un chantaje así, Sajika revela ante el abogado que Ender tiene el 10% de las acciones de la empresa, acciones que ella misma le traspasó al ser chantajeada. Esta confesión la hace además ante Halit. Kaya busca confirmación de lo que su hermana está afirmando tanto en su mujer como en el empresario, hasta que Sajika suelta otra bomba, Halit lo sabía y están colaborando juntos. Kaya no puede creer lo que escucha, todo su mundo se viene abajo cuando Ender no niega ni una de las palabras de Sajika. Aunque intenta darle una explicación, Sajika intentó matarla, algo que pasa desapercibido para el abogado. Lo ocurrido abre de nuevo una profunda crisis entre Ender y Kaya. Poco a poco, Sajika va desgastando el matrimonio, sin embargo, se presenta una nueva situación en la que deben permanecer unidos, Yijit y Lila quieren comprometerse. Van a casarse de nuevo. Las dos familias celebran una fiesta de compromiso en la que Kaya y Ender permanecen unidos en torno a su hijo, apoyándolo en su decisión. El abogado pide la mano de Lila para su hijo, Halit acepta en una actitud conciliadora que sorprende a todos. El empresario está feliz por el hecho de que finalmente los dos jóvenes se casen y puedan vivir su amor. Sajika también está presente en la fiesta, pero, como siempre, busca el momento para convertirse en la protagonista. La mujer hace un regalo a la nueva pareja que Ender no puede aceptar, una bonita villa en uno de los lugares más especiales de Estambul para que Lila y Yijit vivan como matrimonio. En contra de la opinión de Ender, Kaya acepta el regalo de Sajika para su hijo. Pero no solo eso, también tiene una petición para Ender, quiere que devuelva las acciones que consiguió de forma ilícita. Ender no puede creer lo que le pide, pero acepta. Sajika disfruta viendo como de nuevo la mujer claudica ante su hermano y ante ella, pero, nada más lejos de la realidad, como siempre, Ender guarda un as bajo la manga. La mujer finge aceptar la condición de Kaya y cede las acciones a sus hijos. Sajika se llena de rabia al comprobar que esas participaciones no han vuelto a su poder, pero Kaya está contento por el gesto de su esposa. Sin embargo, poco después descubrimos que Ender ha vuelto a engañar a su marido. Siempre ha estado interesada en él, desde que lo conoció en un bar de copas donde le ofreció donde Kerim la engatusó para que lo nombrara nuevo director ejecutivo del holding. Así fue como Kerim llegó a la vida de Sajika, pero él nunca ha estado interesado en ella más allá de como un medio para conseguir su objetivo, estafar a la empresa. Pues eso es lo que él y su socio Mertz son, estafadores profesionales. Lo que no han sabido calibrar es lo peligrosa que puede llegar a ser Sajika. La mujer consigue su objetivo mostrándose como la salvadora de Kerim cuando Halit está a punto de descubrir su fuerte interés por Yildiz. La mujer asegura al empresario que ella y Kerim están saliendo juntos por lo que las afirmaciones de Asuman no tiene sentido. A Kerim no le queda más remedio que aceptar su juego si quiere lograr su objetivo. Un juego que cada vez se vuelve más peligroso, sobre todo cuando Kerim le revela a Yildiz que su relación con Sajika es una farsa y ésta queda en evidencia frente a Ender. Entonces, Sajika no dudará en poner en marcha todo su potencial para hacer que Ender escuche con sus propios oídos que Kerim está enamorado de ella y su relación es real. Así, Ender pone al tanto a Yildiz y ésta, despechada, acepta casarse con Halit. Sajika se ve triunfadora en un plan con el que solo busca vengarse de Kerim por haberla traicionado, algo en lo que coincide con Mert, quien también busca separar a su amigo de Yildiz después de que esté dispuesto a abandonar el plan por ella. Es el comienzo de una larga colaboración entre Mert y Sajika para hacer caer a Kerim y lograr su objetivo. O, quizás, Mert solo sea un medio más para ella. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social Jay. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social Jay.